Además de defender todos los días nuestros derechos de los trabajadores sin lugar a duda, la tarea primordial es garantizar la victoria electoral de Daniel en el 2016, compañeros, noviembre del 2016. Tenemos a más de 20.000 compañeros en todo el país, en todo el tendido electoral. Con orgullo lo digo. Aquí tenemos compañeros en las mesas, en la junta receptora, en la gente que anda fiscalizando, en la gente que anda pastoreando el voto, en cómputos en todos lados de la central, que ha acompañado históricamente estas elecciones, en este noviembre va a acompañar estas elecciones con más de 20.000 compañeros en todo el tendido. Esa es nuestra fuerza que le estamos aportando al frente para garantizar la victoria. Porque una cosa quiero dejarla clara. Porque hoy están esperando que Roberto Buzal le viniera a volar la verga a todo el mundo. Nosotros estamos defendiendo la revolución palmo a palmo, compañeros. Y preguntan qué tenemos nosotros que celebrar. ¡Claro que hay que celebrar, compañeros! Si aquí han salido de la pobreza más de un millón de nicaragüenses, si aquí vamos a llegar al millón de empleos, si aquí vamos a llegar al millón de asegurados, compañeros, si aquí hay salud y educación también para el pueblo, ¿hay problemas? Sí hay problemas. ¿Hay que resolver esos problemas? ¡Claro que hay que resolver esos problemas! Pero aquí la clase obrera sí está en victoria, compañeros. Y ese es nuestro compromiso. Porque hoy creían entonces que el anuncio de Roberto Buzal era para romper con el frente sandinista. ¡Caso error, compañeros! Aquí estamos para ratificar nuestro sandinismo de calle unificado, defendiendo al frente, defendiendo al pueblo, defendiendo a Daniel, compañeros. De las hordas conservadoras. ¡Miren los golpes de Estado que han habido en Argentina, que han habido en Brasil, que han habido en Venezuela, que han habido en Bolivia! ¡Compañeros! ¡Es hora de unirnos y no estar aquí con babosadas domésticas y pleitos pendejos cuando aquí lo fundamental es defender el país, defender el poder para el pueblo y para los pobres, compañeros! ¡De eso es lo que se trata este primero de mayo! ¡Este es el día de los trabajadores! ¡Este es el día de las trabajadoras! ¡Este es el día del pueblo! ¡Este es el día del sandinismo de calle! ¡Este es el día de la central sandinista de trabajadores! ¡VIVA LOS TRABAJADORES DEL MUNDO ENTERO! ¡VIVA LOS TRABAJADORES NICARAGUENSE! ¡VIVA LOS TRABAJADORES NICARAGUENSE! ¡VIVA LOS TRABAJADORES DEL MUNDO ENTERO! ¡VIVA LOS TRABAJADORES DEL MUNDO ENTERO! ¡VIVA LOS TRABAJADORES DEL MUNDO ENTERO! ¡Viva Daniel! ¡Hasta la victoria!